Qué gusto es poder tenerles en esta Masterclass. El Marketing Estratégico. Por favor, acompáñenme a descubrir lo que es el Marketing Estratégico. Un tema crucial, pero indudablemente necesario para todo nuestro proceso. Nuestro objetivo será conocer el Marketing Estratégico de una manera directa, para que podamos tener una meta donde podamos describirlo de una forma precisa. Al final, tendremos una competencia de identificar el Marketing Estratégico a través de su proceso lógico, pero también inductivo. Acompáñenme, por favor, en esta Masterclass. Cuando hablamos del Marketing Estratégico, estamos hablando de una metodología fundamental en la gestión empresarial. Se orienta hacia la planificación, hacia la ejecución de acciones a largo plazo, con el propósito de lograr objetivos y metas comerciales de manera efectiva y competitiva. Esta metodología se apoya en un riguroso proceso analítico que abarca diferentes y diversas dimensiones cruciales para la toma de decisiones. El análisis profundo del mercado es esencial para entender la dinámica que impacta a la empresa, a la industria. Identificar las tendencias emergentes, anticipar las demandas cambiantes y reconocer las oportunidades de crecimiento es fundamental. Conocer a fondo la competencia es crucial para discernir las fortalezas y debilidades relativas, a comprender lo estratégico y así detectar cuáles son las fragilidades del mercado. El análisis del público objetivo implica un desglose de los clientes potenciales en segmentos claramente definidos, entendiendo sus necesidades y deseos de comportamiento. El examen de los recursos internos de la empresa, como el talento humano, la tecnología, las capacidades operativas, nos va a permitir determinar cómo se puede aprovechar para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Y en última situación, el marketing estratégico crea una ventaja competitiva sostenible, lo que implica no solo alcanzar el éxito a corto plazo, sino también mantener esa posición de líder en el futuro inmediato y esto permitirnos indudablemente un desarrollo y un crecimiento sostenible. El valor del cliente es fundamental en el marketing estratégico. ¿Por qué? Porque es un factor central en su metodología, ya que todas las decisiones estratégicas se enfocan a crecer y a ofrecer soluciones que le satisfagan al cliente y excedan las necesidades de los consumidores. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.